Si es verdad, ¿cómo se llevaban? Fue rara, ¿cómo se llevaban? Y además ya lo vamos a tener, ya lo vamos a tener a Román en Fox, ¿eh? Hace un año lo estamos esperando, ya lo vamos a tener. ¿Sí? Ya lo vamos a tener. Qué bueno. Claudito, dale Claudito, hace un año lo estamos buscando, dale. En algún momento. Bueno, y van a insistir por Coates, ayer lo comentábamos, ¿no? Sí. Este defensor central de categoría. Sí. Pero para aquí, ¿no? ¿Para posible salir de Valencia? No, no, no. ¿No ahora? No, no, es para ahora. Para mitad de año. Para junio, claro. ¿Y por qué? Exactamente. Y porque capaz que él tiene contrato hasta mitad de año y ahí se libera y queda libre, como hablamos siempre con el profe, que Boca trae jugadores libres. Que no gasta en pase. Hace mi caso, Juan. Boca trae jugadores libres o una cláusula a ejecutar económica. Hasta 500 llegamos. Hasta 500. Es así. No, bien, bueno. Muy bien. Me cauda mucho con ventaja, hasta poco. A ver, lo hemos dicho acá, ¿eh? Cabani, Marcos Rojo, Guito Romero. Vieron todos gratis, le pagan un muy buen contrato, es verdad. Pero además de buen contrato, si vos tenés que pagar parte del pase, es un montón. Entonces, ¿qué? Son buenas negociaciones que se han hecho, que los jugadores han venido con el pase en su poder. Exacto. Si Boca le pagan un muy buen contrato de sueldo, lógico, por la envergadura de jugadores que son. Pero en eso hay que aplaudir a la gestión, ¿eh? El último año... Los nombres de Romero. Un punto positivo. Y Cabani. Para que hayan venido gratis. El último año, Plata se puso por Merentiel y estuvo bien puesta. Después de que rindió, no de entrada, ¿eh? No nos olvidemos de eso. Vino a préstamo, rindió y ahí pusieron los... Podríamos decir, desarrollo perfecto. Exacto. Lo trajiste a préstamo, demostró que estaba a altura, lo compraste y barato. Bien. Perfecto. Ahora, ¿faltó alguna inversión más? Teniendo en cuenta todo lo que se jugaba. Y dale con el 5. La tiene con el 5. No, no sé si el 5, ¿eh? Podría haber sido otra posición. Pero digo... Vos estás hablando del 5 desde que se fue Varela, que está diciendo que Boca necesitó un 5. Eso, ni hablar. Dijiste que la inversión tenía que haber sido un 5 y yo te banqué. Pero bueno, también tenemos que decir que el técnico anterior, que era Almirón, apostó por un jugador que no rindió, que fue Campuzano. No, no, pero digo más allá de esa posición, ¿eh? Porque también tuvo varias bajas por lesiones, Langoni, Ceballos. Se podía haber hecho una inversión mayor teniendo en cuenta todo lo que se jugaba.